Yo soy Odalis Camber Cable, la esposa de Laudel Camacho Ricardo. Vengo a hacer esta acusación porque en hora de la mañana temprano, que estábamos durmiendo los dos, vinieron dos oficiales de la policía, de la PNR de Manatí, y se llevaron a mi esposo detenido para la policía. Yo fui detrás de él y no me dejaron ni entrar a la policía. Me botaron para afuera y lo metieron para una oficina, ahí a interrogarlo y ofendiéndolo y amenazándolo. Después, cuando yo me puse que ya yo estaba oyendo todo lo que estaban haciéndole, yo empecé a decirle cosas a ellos y entonces lo metieron para el calabozo y ahí no me dejaron entrar para allá adentro. Entonces, ahora yo voy a la policía y pregunto por él. Y el jefe de la policía, el segundo de la policía, me dijo que se lo habían llevado para instrucción para la patuna y que lo acusaban de una piedra que él había tirado en una tienda ahí y que hace rato le habían hecho un seguimiento por esa misma cosa, que estaban achacándose, que él no tiene que ver nada con eso. Y ahora no se sabe qué es lo que puedan hacerle los comunistas a estos, que puedan meterlos presos y por gusto que él no tiene que ver nada con eso porque los que tiraron esas piedras fueron dos que iban en bicicleta, que hay testigos de quien lo vieron. Y eran los días estos que eran días de apagones aquí en Manatí que nadie veía a nadie y mi esposo no tiene que ver nada con eso. Y ahora quieren meterlo preso por eso, sancionarlo, porque como no tienen motivo de cómo meterlo preso, quieren achacarle esa culpa que no tiene que ver nada con eso. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Gracias.